La literatura de la India, reconocida por su carácter espiritual y poético, coincide con el icono cultural del Tal Mahal como una poesía visual que encierra una historia de amor y una tumba. Ravindranath Tagore, por su parte, describe esta magnífica obra arquitectónica como una lágrima de amor en la mejilla del pie. Este poeta de Calcuta, filósofo, pintor, novel de literatura de 1913, hoy nos invita a través de su poesía a hacer el último viaje. Sé que en la tarde de un día cualquiera, el sol me dirá su último adiós con su mano ya violeta desde el recuerdo de Occidente. Como siempre, habré musicado una canción, habré mirado una muchacha, habré visto el cielo con sus nubes a través del árbol que se asoma a mi ventana. Los pastores tocarán sus flautas a la sombra de las higueras. Los corderos triscarán en la verde ladera que cae suavemente hacia el río. El humo subirá sobre la casa de mi vecino y no sabré que es por última vez. Pero te ruego, Señor, ¿podrías saber, antes de abandonarla, por qué esta tierra me tuvo entre sus brazos? Y, ¿qué me quiso decir la noche con sus estrellas? Y mi corazón, ¿qué me quiso decir mi corazón? Antes de partir, quiero demorarme un momento, con el pie en el estribo, para acabar la melodía que vine a cantar. Quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro, Señor. Y quiero un ramo de flores para llevártelo, Señor, sencillamente. Somos el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Y es un placer acompañar hoy su tarde a través de la poesía. Soy Laura Cardina y Taza Mejía, profesional del Departamento. Hasta una próxima oportunidad.